Y ese turco que empezó de revés a televisión de turco. Exacto. Arrabias yo no volo a dar. Ay, yo soy, que río, ¿sabes? Yo no me dañé. No aparezco, por favor. O yo no, yo no, yo no te sona, te padeo. ¿La caren? No, no. La perdono. No, no. Ah. Atraquen. Oh, lo dio un piñito. Yo te lo eché. Es que ahora que tiene confianza. Porque me dijo que tenía que tener confianza. El oráculo. ¿Estás hablando de mí? Sí.